Luego de la supuesta investigación ejecutada por el FONAC en donde se encuentran 50 camas en el principal centro asistencial del país sin ser utilizada, se genera controversia. Al despido inmediato, el director del hospital Escuela, Osmintovar, quien de igual manera ha resaltado que no se cuenta con un presupuesto e insumos médicos para asistir a la población que sufre y muere por la nueva patología. Luego de la visita al hospital capitalino y ejecutar la radiografía social y la supuesta veeduría, estas son las reacciones del secretario Omar Rivera. El doctor Osmintovar expresó que su despido no ha sido notificado de manera oficial. Pero que se le suspende por decirle a realidad el sistema sanitario en el que se ha visto colapsado antes de la actual pandemia, sin recibir un incremento al actual presupuesto. No hay bombas de infusión, no hay monitores, no hay oxígeno suplementario, no hay atriles siquiera, no tenemos nada, solo están las camas. ¿A quiénes habrían solicitado ustedes? Por cierto, son camas que están con colchones dañados, lo que hemos tenido siempre en el hospital, tratando de solventar con lo que tenemos. Para la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Sudiapa Figueroa, esas acciones de veeduría social son escenarios maquillados bajo mandos del actual gobierno. Lo que hay es mala fe de él, que no sabe nada y viene a hablar con la propiedad. Lo que hay es mala fe del gobierno, lo que hay es falta de voluntad del gobierno. ¿Quién es el que tiene que venir aquí? ¿Y por qué no preguntó qué hacían esas camas ahí? ¿A quiénes se sacaron de esas camas para poder mover a los pacientes con COVID? Para mover los pacientes de la carpa. Ahorita hay 10 pacientes en la carpa. ¿Por qué no funcionan los hospitales COVID? ¿Usted cree que los médicos quieren tener esos 10 pacientes ahí? Los que los quisiéramos tener acostados, si son pacientes que necesitan de oxígeno. ¿Por qué no hay manómetros? ¿Por qué no nos dice él? ¿Por qué nosotros tenemos que ir a suplicarle a empresarios que nos donen manómetros? Miembros de la Junta Interventora consideran que el Hospital Escuela fue preparado para atender a pacientes con COVID, teniendo un sistema de triaje de países de primer mundo. Puedo mencionar que el Hospital Escuela se preparó para esta pandemia. De hecho, continúa brindando atención al pueblo hondureño en sus diferentes especialidades, haciendo un aproximado de 25 cirugías diarias y se atienden aproximadamente al menos unos 16 mil personas en emergencia, las cuatro emergencias. De hecho, también se preparó para brindar atención a pacientes con COVID. Por su parte, médicos continúan manifestando que este centro médico no es para atender pacientes con diagnóstico de coronavirus, ya que no se puede dejar de un lado el resto de patologías. No es posible, señores, que después de que necesitamos personal, ahora nos vengan a decir que teníamos escondidas 50 camas. Eso no es una justificación para retirar a un médico que ha demostrado hablar con la verdad. Ha demostrado profesionalismo. En medio de esta confusión y controversia, los más afectados son los que se han visto frente al patógeno que ha dejado cientos de víctimas, más en un sistema sanitario que se ha visto colapsado desde años atrás por una mala distribución del presupuesto general de la República, por lo que galenos resaltan que la actual veeduría es bajo una falsa función más del actual gobierno. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Darío García, les informó Josué Varela.